Estas son las cinco noticias del mundo más importantes esta semana en W Radio. Vladimir Putin anuncia que Rusia ya ha transferido armas nucleares a Bielorrusia. El presidente de Rusia confirmó el viernes que su país ya empezó a transferir armas nucleares tácticas a Bielorrusia, en un proceso que terminará como tarde a finales de año. En días previos, el mandatario había dicho que el despliegue del armamento nuclear táctico en territorio bielorruso empezaría a partir del 7 u 8 de julio. Es de anotar que este envío había sido anunciado en marzo. Donald Trump se declaró no culpable de los cargos a los que fue acusado. Ciertamente nos declaramos no culpables, así lo anunció Todd Blanche, abogado de Trump durante la audiencia en un tribunal federal de Miami. Igualmente pidieron que el expresidente de los Estados Unidos sea sometido a un juicio con jurado. De los 37 cargos a los que debe responder Trump, 31 corresponden al delito tipificado como retención deliberada de información de defensa nacional. Antony Blinken viaja a China para mejorar la relación bilateral. El secretario de Estado de los Estados Unidos viaja este domingo a Pekín para hablar con sus contrapartes de la importancia de mantener abierta la comunicación y gestionar la relación bilateral de forma responsable en un momento de elevada tensión entre ambos países. Esta será la primera visita de Blinken a Pekín desde que ocupa el cargo actual, así como el primer viaje de un secretario de Estado estadounidense a China desde el 2018. Naufragio en Grecia deja cientos de migrantes muertos. Iban en un barco pesquero de 30 metros de longitud. Según medios griegos, viajaban posiblemente entre 500 y 700 personas y se hundió en la madrugada del miércoles al suroeste de la península griega de Peloponeso. Las autoridades detuvieron a nueve personas de nacionalidad egipcia que estaban entre los rescatados y que son acusados de tráfico ilícito de personas, de provocar un naufragio y de poner vidas humanas en peligro. El Papa Francisco fue dado de alta. El pontífice salió del Hospital Gemelli, donde el pasado 7 de junio fue operado de una hernia abdominal. A su salida de la clínica, el Papa pareció muy sonriente y estuvo acompañado por el cirujano que le operó, Sergio Alfieri. Es la tercera vez que el Papa es ingresado en el Hospital Romano, ya que estuvo hospitalizado tres noches a finales de marzo por una pulmonía aguda y fue operado el 4 de julio del 2021 del colon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!